Quiero que se me vea todo marcado, ¿me entiendes? No, no, en vela está fuerte, no te lo puedo mentir Podría ponerme un XL también No, en vela está fuerte Papá, vamos a ver Perú, República Dominicana Oye, Will, poco se habla que íbamos a pelearnos en la velada, ¿eh? A ti te dijeron, ay, a ti te dijeron pasarlo Claro, claro, íbamos a pelearnos, literal ¿Y qué es lo que? ¿Por qué dijiste que no? ¿Jugó la cagoneta? No, porque finalmente tengo otros proyectos Ah, sí, 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 claro Otras cositas Sí, claro, te dio miedo y jugó la cagoneta No, qué miedo Es más, en la lista no estaba tu nombre, creo que te metieron de... En la lista que te enviaron, ¿de con quién tú vas a pelear? De refresco, de refresco te metieron Sí, no te vas a meter, me metieron en el último día Me dijeron, ay, velada Y yo sí, a ver, está todo Yo tengo ocho segundos, ¿ustedes cuántos tienen? A ver, el tío le está a gol de un otro jugador Yo tengo veinticinco segundos Veinticinco ¡Gracias!